Vamos a bailar porque se viene la alegría, se viene para ti que se te ayude el carillo ¡Ey! ¿Qué pensabas? Porque lo bueno Se hace pegar Para ti, para ti Roby Producciones Sus guíos Me tomé una cerveza de dolor Recordando ese amor que se me echó Me tomé una cerveza de dolor Recordando ese amor que se me echó Yo no sé por qué no puedo olvidarte Cada vez que me emborracho quiero amarte Yo no sé por qué no puedo olvidarte Cada vez que me emborracho quiero amarte ¿Cuántos están tomando su cerveza? Arriba, arriba, arriba Arriba la cerita muchachos, saludo a todos Sentimiento, sentimiento Yo no sé lo que le hiciste a mi corazón Que no puede enamorarse de otro amor Yo no sé lo que le hiciste a mi corazón Que no puede enamorarse de otro amor Hace tiempo y solo quiero recordarte No me importa si se ríen mis amigos Solo quiero refugiarme tus recuerdos Para así poder calmar mi sufrimiento Y los que no le bajan la manito Son aburridos Y yo no sé lo que le hiciste a mi corazón Díselo yo, señor Que hiciste tanto daño al día Para rol y producciones Lo mejor de lo mejor Guarquaja Oh, chel ¿Dónde están estos valores? ¿Dónde están los tomadores? Llévate la botella a la gente tomadora Para que te mueres en línea Díselo yo, señor Me tomé una cerveza de dolor Y su Recordando ese amor que se me echó Me tomé una cerveza de dolor Recordando ese amor que se me echó Yo no sé por qué no puedo Olvidarte Olvidarte Cada vez que me borraré Quiero amarte Yo no sé por qué no puedo Olvidarte Cada vez que me borraré Quiero amarte ¿Y dónde está la gente romántica? ¿Dónde están los románticos? ¿Dónde están los románticos? Porque nunca se han enamorado de un amor ¡Viva! Yo no sé por qué no puedo Yo no sé lo que le hiciste a mi corazón Que no puedo enamorarse de otro amor Más eterno y solo quiero recordarte No me importa si no sé si no me importa No me importa si sufrir mi sabido La familia Alberca, gózalo Hola Hola la familia Córdoba, gózalo ahí Porque son los sentidos prohibidos, escúchalo Me tomé una cerveza de dolor, recordando ese amor que se marchó Me tomé una cerveza de dolor, recordando ese amor que se marchó Yo no sé por qué no puedo olvidarte, cada vez que me emborracho quiero amarte Yo no sé por qué no puedo olvidarte, cada vez que me emborracho quiero amarte ¿Dónde están los hombres solitarios? ¿Y las solteras dónde están? Arriba las solteras ¡Y eso! Yo no sé lo que hiciste a mi corazón, que no puede enamorarse de otro amor Hace tiempo y solo quiero recordarte, no me importa si se ríen mis amigos Solo quiero disfrutar de tus recuerdos Para así poder calmar mi sufrimiento No sé lo que hiciste a mi corazón, que no puedo olvidarte, no me importa si se ríen mis amigos Solo quiero recordarte, no me importa si se ríen mis amigos Para así poder calmar mi sufrimiento ¡No sé lo que hiciste a mi corazón, que no puedo olvidarte, no me importa si se ríen mis amigos ¡Suspiros prohibidos! ¡Gózalo! ¡Mierda Ofaya! ¡Aquí está el turco! ¡Suspiros prohibidos! ¿Dónde están los sitios?